Pobre Pobre Yeah, yeah, yeah No sé por qué yo te busqué No sé por qué la última vez no te encontré Yeah, yeah, yeah Te juro no sé qué fue lo que pasó en mí Te espejo mi mente y me pongo a escribir De lo que pasó esa vez y de cómo te perdí A veces la vida es cruel, eso siempre va a ser así Yo ya no sé, no lo quise hacer Pregunto por qué una y otra vez no me siento bien Donde aquí está usted ya quiero saber Quisiera volver Yo a tus brazos mujer Como aquella vez Sé que no lo hice bien No lo volveré a hacer Te juro que estoy anhelando Que tú ser a mí ya está volviendo Pero al final sé que estoy soñando Y mi corazón se va rompiendo No sé ¿Cómo es que yo te encontraré? Busco que busco y no sé qué hacer No te encuentro ni con GPS No sé Si tú estás mal o te sientes bien Quiero ver tu size y tocar tu piel Quiero abrazarte una y otra vez No sé Porque La última vez No te encontré Yeah Me siento como hirviendo la luna Bella pero como tú ninguna Ahora me levanto a la una Escribiéndote mis ojos madrugan Lisa